Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Tenera Espiritual? Yo soy Estibia y estamos aquí compartiendo para ustedes chicos y chicas de PC este video. Es un video especial. ¿Por qué? Tenemos cierre de año chicos y chicas. 2019 se termina. Y es importante saber qué va a pasar en estos días. ¿Cómo cierro este año? Y claro, ver cómo inicio este año 2020, cómo me voy a sentir y cómo está mi persona especial. ¿Aún tiene sentimiento por mí? ¿Aún me quiere? ¿Me recuerda? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo la está pasando? En el cierre de año y arranque ya de año 2020. Bueno, todo esto vas a tener la oportunidad de saber y conocer. También vamos a ver cómo están las energías en estos días. Tanto en ti como en tu persona especial. Ya lo aplicas, él o ella. Ya sabes que yo te comparto el corazón para todos. También vamos a tener aquí la ayuda del Creador. Que nos envía a los Divinos Sánchez para apoyarnos. Todo esto es lo que vamos a tener durante este video. Un video especial del 15 de diciembre al 15 de enero va a estar vigente. Así que chicos y chicas, conéctate a tu persona especial. Tú que eres PC y Sol, Luna Ascendente. ¿Te recuerdas que es una lectura general? Puede que resuene con todo. Si no, es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es. No te enganches. Vendrán otras lecturas que quizás estén en sincronía contigo. Pero si tú quieres una lectura personalizada que se enfoque realmente en tus energías. Saber qué pasa en ti y saber qué pasa en tu persona. Y te ayude a desbloquear una lectura personalizada te va a permitir todo esto. Aquí en pantalla está mi número de WhatsApp para que mandes ese mensaje. Y pidas más informes sobre las lecturas personalizadas. También te recuerdo que tenemos la relación de armonización para este cierre de año. Para diversas áreas de la salud, del amor, de la abundancia del trabajo. Así que también manda ese mensaje y pide informes sobre esta relación de armonización de cierre y principio de año. Muy bien chicos, comenzamos entonces. Viendo tus energías y las de tu persona especial. Bueno, las cartas vuelan. Aquí tenemos las energías. ¿Cómo cierras el año, Piscis? ¿Qué vas a estar haciendo estos días? ¿Qué vas a estar haciendo tu persona especial? Bueno, aquí tenemos las cartas para este 2019 terminando. Sabemos que tú has vivido situaciones en tu vida que te han dado ese dolor, esa angustia, esa situación de que dices ya no puedo más. Que me he sentido atrapado en mí mismo debido a esta situación que se da una transformación total. Tiene cambios en la relación con tu persona especial y ya no está como tú esperabas que estuviera. Y esto te mantiene así. Viviendo un caos mental, una situación que sientes que no puede salir y todo se te viene abajo. Realmente te sientes que es una carga tremenda que traes encima. Así terminas atrapado en esos lazos de dolor y de sufrimiento. Cuando en realidad sabes que la transformación va a venir cambios, pero te opones. No aceptas tan fácilmente, Piscis, esos cambios. Tienes la oportunidad de hacer este cierre de año en esa transformación y soltar esa represión de dolor, de angustia, de sufrimiento por el cual estás viviendo y estás terminando el año de esta manera. Espero que este año 2019 dejes aquí en este año lo que no te funcionó para que el inicio de año pueda ser mejor para ti y puedas arrancar de una manera plena, porque esa es la finalidad de compartirte este video, que te vaya mejor en tu vida. ¿Cómo termina tu persona especial? Bueno, esa persona aún está viendo hacia el pasado. Aún está en situaciones como que hay un avance, pero de repente se reprime. Ya no se da, pero no se va todavía a la relación, todavía está pendiente de ti. Pero no tiene la claridad de lo que quiere hacer y eso te desespera y te angustia. Y a pesar que están los ángeles ahí tratando de orientar, de decirle cómo son las cosas, ella no quiere escuchar. Se niega, no acepta tan fácil ese consejo. O de alguien que le puede decir cómo cambiar su vida. Se opone. Lo está pensando. Demasiado piensa esta persona y trata de avanzar hacia adelante, pero sin embargo, aún está intermedia. No decide. Y esto se bloquea automáticamente esta persona. Así termina este año, 2019, tu persona especial. Muy bien. Vamos ahora a ver cómo arrancan este inicio de año. Aquí tienes tus cartas y la de tu persona especial. Bueno, tenemos que tú en un momento dado estás tratando de sentirte tranquilo arrancando año. La verdad que vas a tener días de descanso, de reflexión y la nostalgia y bueno, vivir Navidad, el Año Nuevo. Todo esto va a tener una buena influencia para ti para que puedas reflexionar y puedas pensar y puedas decidir qué es lo que quieres. A veces tienes acciones como un niño o niña que te deja llevar por tus sentimientos porque tienes muchas ilusiones y todo se te hace fácil así, dejarte llevar. Pero aún así, estás al pendiente de tu persona especial. Aún tienes esperanza de recuperar esta relación y tratas de avanzar y tratas de fluir. Dices, ¿sabes qué? Yo ya me voy a liberar de esta circunstancia y voy a avanzar porque tengo confianza en que todo va a salir bien y puedo recuperar la relación con mi persona especial. Esto es lo que estás viviendo, Pisces. Arrancando el año. Una plenitud que ahora sí vas por lo que quieres, vuelas alto y alcanzar tus metas. Y sobre todo, tener esa relación plena con tu persona especial. ¿Qué pasa con tu persona especial? Bueno, todavía está hecho un caos arrancando el año. Tiene muchas ideas, muchas cuestiones que en su mente le dan y piensa que es lo correcto. Trata de analizar, pero su mente está dándole vueltas a todo lo que ha vivido. ¿Situaciones de momento de dolor o de angustia? Esto la están perturbando y no deja sentir la plenitud. Aún tiene ilusiones por ti, Pisces. Eso es una seguridad. Esta persona te piensa y quisiera estar otra vez en tus brazos. Vivir esa pasión, ese amor que tenían juntos. Así lo ve. Pero es demasiado pasiva. No se mueve tan fácil como tú quieres, Pisces. Tú eres muy inquieto. Eres así. Quieres vivir esa plenitud de tus sentimientos, tus emociones. Disfrutar lo que la vida te ha dado. Y esta persona está ahí, quieta totalmente. Recordando, claro, los momentos felices que vivieron. Y que tiene sentimientos por ti, sí los tiene. Y que está esperando cosas maravillosas de ti, también. Pero esta persona tiene que liberarse de todas esas circunstancias, de esos bloqueos que tiene. Para que la relación vuelva a fluir como tú quieres, Pisces. Es así como hacemos el cierre de año 2019. Y arrancamos este mes de enero 2020 con tu persona especial. ¿Y qué está pasando en sus energías de cada uno de ustedes? Vamos ahora a lo que sigue. Vamos a ver ahora sus energías. ¿Qué les vienen a decir en este cierre de año? ¿Cómo se la van a pasar? ¿Cómo se van a estar sintiendo respecto a tu persona especial? Y esta persona, ¿cómo estará fluyendo en sus propias energías? Y qué sentirá hacia ti. Para ti que eres Pisces o Luna Ascendente, Y conéctate con tu persona especial. Y conéctate con tu persona especial. A todos los nuevos, les pido que se suscriban al canal. Y así te van a llegar los nuevos videos que estaremos compartiendo contigo. ¡Gracias! 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 Muy bien Tenemos ya chicos y chicas de Pisces Estas cartas de su cierre de año 2019 Y de tu persona especial ¿Qué sucede con ustedes? Bueno, ustedes ya tienen un poquito más de avance A lo largo de todo este año hemos visto Cómo has estado fluyendo Y las cartas han estado marcando tus energías Y esto te ha ayudado a reflexionar también En ustedes y los cambios De saber qué es lo que quiero en mi vida Ir hacia eso Tengo ya ese conocimiento y esa saludiría interna Que me permite ya avanzar Aunque aún estoy viendo y queriendo la situación Con mi persona especial Muchos de ustedes tienen esa carga Ese dolor, esa angustia Esas dudas y confusiones, Pisces Que las cosas no se están dando como ustedes quieren Y es un dolor tan intenso Que te gustaría que tu persona fuera más flexible Estuviera a tu lado Darse el apoyo mutuamente el uno con el otro Pero no A veces discuten A veces no llegan a un entendimiento Y esto es donde tú te sientes derrotado, Pisces Te molesta que te contradigan O que no sea tan flexible tu persona especial Y aunque tratas por todos los medios Lograr un acuerdo Solo logras una discusión Un alejamiento de tu persona especial Tienes muchas ilusiones, Pisces Quieres hacer muchas cosas Traes muchas ideas en tu mente Que te gustaría compartir con esta persona Muchos sueños, Pisces Es lo que vemos Y algunos de ustedes se dejan llevar Por algo momentáneo ¿Qué pienso que me va a dar la felicidad? En el momento sí Pero después Sigues viviendo ese momento Que tú te sientes solo Así se van a sentir este cierre de año Alejados Solos Pensando y analizando La verdad que estos días te van a permitir, Pisces Reflexionar todo esto Son días donde festejamos la Navidad El fin de año El inicio de año La nostalgia de la época El recordar todo esto El hacer el recuento del año Voy a hacer una reflexión total de mi vida Y quizás en ese lapso me siento muy solo O sola Y que ves que las cosas no avanzan como tú quieres La situación que tú quieres, Pisces Puede avanzar pero lentamente Para que se dé de nuevo Esa felicidad que tenías, Pisces Esa alegría Que tú disfrutabas Pero va a ser muy lento Que venga Si acaso la relación viene contigo Va a ser lento Porque esa persona tiene que trabajar también En sus situaciones personales Que le está afectando Y para que puedas tener una relación plena Es así Porque tú has vivido situaciones Que te has encontrado a diversos puntos de vista Y que estás tratando de decir lo mejor para ti Eso es lo que estás buscando Pero aún así Tratas de Tener otra vez El apoyo de tu persona especial Y pasar grandes momentos juntos Vivir esa pasión intensa que tienen Disfrutar El amor En conjunto Y salir de ese dolor Y ese sufrimiento Que has estado viviendo Pisces Algunos de ustedes se sienten culpables Han vivido momentos de oscuridad De depresión De dolor De angustia Todo esto Se les ha dado a algunos de ustedes Pisces Y han pasado momentos Quizás De encierro En sí mismos Que les hace temer A que eso se pueda quedar así Pero son cambios Pisces Vas a cerrar el año Pisces Ciérralo Y deja este dolor Y sufrimiento Para que arranques Pisces De otra manera Esto es lo que tenemos Para ti Pisces ¿Qué pasa con tu persona especial? Bueno Valdad de celebración Como te digo Son épocas De festejo De convivio Con la familia Con amigos Con gente del trabajo Y bueno Así va a andar esta persona Disfrutando Y divirtiéndose Pasarla bien A gusto Aunque esté Con esa situación Que no resuelve Sí Pero va a decir Yo mientras disfruto Me la paso Como que no me acuerdo Porque todavía Tiene ese dolor Y sufrimiento ¿Tú piensas Que tu persona especial Está bien? No No, no, no Está confundida todavía O confundido Ya lo explicas Que no le permite avanzar Que se siente totalmente Devastado O devastada Pero eso sí Muy contemplando Su trabajo En sus proyectos Muy metido O metida en ello Pero está pensando en ti Aún Está pensando en ti Y quiere venir otra vez A tener esa plenitud De vida que tenía contigo Y claro Ese triunfo De poder avanzar Eso es lo que está pensando Ese cierre de año Por eso te digo Que ese tiempo Es importante Para que lleguen A la reflexión Y poder ofrecer Otra vez Ese inicio De relación contigo Pisces Es lo que esta persona Así va a estar Fluyendo Estas energías En este cierre de año Para que te des cuenta Pisces Los sentimientos Que tu persona especial Puede tener A partir Del cierre 2019 Es así Solo que tiene que salir Y pasar por esta etapa Para que pueda otra vez Conectarse Dentro de ustedes Porque ya han vivido Y son parte de una vida Un parte de un destino Que el universo Nos tiene juntos Tiene que reflexionar Y saber Que es lo que quiere Estar alejado De ti Pisces O vivir contigo Ese amor Que todavía siente Esa plenitud Aunque pienses Es que no está aquí Como yo quiero Siento que está alejado De mi Siento que no se comunica Correctamente Siento que no se da La relación Siento que discute Si Lo está haciendo Pero hoy Las energías Son diferentes Se van a cambiar Esas energías Vamos a tener paciencia Pisces Que tu persona especial Ahora En este tiempo De reflexión De meditación Y de conexión interna Por el cierre de año 2019 Se den los cambios Que tanto Estás esperando Pisces Muy bien Vamos ahora A lo que sigue Vamos Ahora chicos Y chicas De Pisces A ver Como inicias el año Que te dicen Las cartas Como van a estar Este 2020 Tu que eres Pisces Solo un ascendente Y como está Tu persona especial Arrancando también El año 2020 Como se siente Que va a ser Que está sucediendo Bueno Aquí vamos a saber Todo esto Que es especial Para ti Este video Para que cambien Las energías Las vibraciones Se mueva Todo esto Y sepas Lo que sucede En el corazón De tu persona especial Y también Y también Lo que hay En tu corazón Porque a veces Podemos decir Que no es así Y en realidad Es así Bueno Que no es así De tu persona Número De tu persona De tu persona Muy bien, Fisis. ¿Cómo arrancas el año 2020 en este mes de enero? Bueno, sabemos que todavía tienes ese dolor, ese sufrimiento, que las cosas no se han dado como tú estás esperando. Y a pesar de todo el esfuerzo y el empeño que tú tratas de avanzar con tu persona especial, no estás respondiendo y eso te hace sentirte mal. Y a algunos es una carga tremenda que se ha dado, pero hay que tener cuidado porque esta situación, la verdad que para mí, va a ser una carga tan fuerte, que igual me va a pedir mi cuerpo a descanso, el estar en cama unos días, el recuperarme, por esas situaciones que yo estoy sintiendo, ese sufrimiento, ese dolor por esta persona. Es así que arranco el año con esa situación de vida. Porque aún yo quiero el avance, quiero ofrecer ese amor porque tengo sentimientos por esta persona. Aún lo amo o la amo. Quisiera casarme, quisiera estar ahí, la relación otra vez con la familia. Tener esa alegría. Eso es lo que tú le estás ofreciendo. Tus sentimientos otra vez, piscis. Tu corazón a esa persona que tanto te interesa. Pero sí has vivido. Y vienes. El 2019. Comenzando el año. Todavía con esas situaciones que hay que ir liberándonos y confiar en que esto puede ser posible. El avance a la relación para que puedan otra vez estar juntos, enamorarse nuevamente, estar felices. Tener esa relación estable, que es lo que muchos de ustedes están buscando. ¿Cómo va a ser tu persona especial estos días, arrancando enero de 2020? Ya tiene más fuerza para decidir, ¿eh? Esto sí. Para dirigir un poco más su vida. Todo este tiempo le va a ayudar a ello. Todavía tiene ilusiones contigo, no se ha ido de la relación. Y está esperando tener esta plenitud. Hay quienes tienen familia y piensan en ello también. ¿En qué quieren? Una felicidad en conjunto. Una familia feliz. Aunque eso se puede subir. ¿La situación todavía están ustedes ahí? ¿Presentes? Con ustedes, piscis. Tu persona. Quizás algunos están a la expectativa de ver si te pueden encontrar. De ver un encuentro. De salir contigo. Eso es lo que está pasando. Y hay quienes están celosos o celosas. De ustedes, piscis. A esta persona también le gustaría el comienzo. El avance. El ofrecerte sus sentimientos. Lo va a poder hacer. Porque se va a poder liberar. Ya estas energías se mueven. Se va a liberar de esos bloqueos tu persona especial. Eso sí. Que vamos a tener esta oportunidad de liberarnos. De salir de esa situación que he estado detenida. Fría. Que no avanza como tú quieres. Y que a veces me he dejado dominar por el miedo. Por el ego. Por el orgullo. Hay quienes decimos, no quiero. No doy una oportunidad. Y esto, en vez de avanzar y soltar esas situaciones, me impide ser feliz. Y a tu persona especial, también. Es lo que le está pasando. Que se deja llevar por las tensiones, preocupaciones. Lo que piensa que es lo más correcto. Cuando, teniendo la ayuda de alguien más, un consejo, un apoyo. Puede, otra vez, tener esta relación. A plenitud. A tu lado, Pisces. Y ser felices. De nuevo, como tú tanto estás esperando. Esas son las energías de cómo arrancan, chicos y chicas de Pisces. Y tu persona especial, qué va a estar haciendo. Vamos ahora a lo que sigue. Ahora, chicos, tenemos la oportunidad para ustedes, por parte del Creo de los Divinos Ángeles, que te van a dar una respuesta que tanto tú quieres saber de algo, de un tema en particular. Vas a hacer una pregunta. Y los ángeles te van a responder. Para darte esa respuesta. Y después vamos a hacer una segunda pregunta. En base a tu persona especial. Algo que tú quieras saber. Aquí los ángeles te van a responder. Entonces vamos a conectarnos. Saber cuáles son mis dos preguntas. Mientras, que voy a ver qué carta cae por parte de los ángeles. Y te voy a decir la respuesta. Tú ve pensando tus preguntas a nivel personal y a nivel de tu persona especial. Ya cayó una. Y la otra carta. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Bueno, ya volaron las cartas. Vamos a ver. Ok. Tenemos las dos cartas. La primera carta de tu respuesta a ese tema que tú has hecho, te dicen amor romántico. Es así. Voy a conectarme a mi corazón. Vivir ese romanticismo en mí para alcanzar eso que tú le estás pidiendo. Vivir ese intenso amor para que emane y pueda fluir hacia adelante. Y que mis caminos se desbloqueen porque con esta vibración puedo atraer otra vez el amor de mi persona especial si estás preguntando por ella. La segunda pregunta, ¿qué te están diciendo acerca de tu persona especial? ¿Qué le has preguntado? La respuesta es escuche su intuición. Aquí lo tienes. Conéctate a tu propio yo interno para que te den esa respuesta. Para que te guíen eso que estás preguntando y te digan qué hacer los ángeles que ya están aquí para ti. Muy bien. Vamos ahora a lo que sigue. Muy bien chicos y chicas de Pisces. Viene para ustedes el mensaje tu ángel guardián en este cierre de año. Y en este comienzo de año 2020. ¿Qué viene a decirte? Que lo pongas en práctica. ¿Qué mensaje trae para ti y para tu persona especial? Ya cayeron, ¿eh? Tenemos cuatro cartas. A ustedes los han premiado. Bueno, comenzamos con ustedes. Te dicen claramente, Pisces, que tus planes se están cumpliendo. Y que todo va a fluir a medida que te organizes y te liberes de esos miedos. Para que puedas alcanzar ese éxito que tú tanto estás deseando. Que te guíes por tu creatividad. Y que solicites la ayuda de una persona preparada para esto que tú quieres hacer. Esto es lo que viene. Los ángeles te dicen que a veces piensas demasiado que tu camino no avanza. Que está bloqueado. Hay que pensar en que vamos a liberar esos obstáculos. Conectándonos a nosotros mismos. Y liberarnos de esas dudas. Que nos mantienen atrapados. En que pienso que no voy a liberar este camino. Este obstáculo con lo que tú quieras. O en referente a la relación de tu persona especial. Vamos a abrirnos a las posibilidades. Y que el universo ya está aquí. Que viene a ayudarnos en todo esto que necesitamos. Ahora vamos a ver qué le dicen. Este mensaje de los ángeles para el cierre de 2019-2020. A tu persona especial le dicen. Sabemos que tú enfrentas problemas. Pero no tiene por qué preocuparse. Te dicen los ángeles. Que se mantenga firme. Que ya el Criador, el Universo, Dios, te está enviando sanación para esa situación que tú estás viviendo. Que trabaja el perdón. Es lo que le piden a tu persona especial. Para que saque ese dolor y sufrimiento. Que le impiden avanzar. Porque ha estado muy confundido o confundida. Le dicen los ángeles. Y de esta manera va a tener una claridad mental de nuevo a lo que esta persona quiera hacer. Por supuesto. Tiene que abrir más su conciencia. Pero hay que darle su tiempo. Que sea libre. Que decida qué es lo que quiere Pisces, tu persona especial. No lo presionemos. Vamos a darle la oportunidad. De que esta persona llegue a la sanación del Criador. Que ya están aquí los ángeles para ella o para él. Y pueda fluir de nuevo la relación con ustedes. Y vivan esta plenitud de amor. Este 2020. En ti, Pisces. Y tu persona especial. Eso es lo que tengo para ti, mis queridos amigos y mis queridas amigas de Pisces. Si te gusta, regálame un me gusta a este video. Compártelo en las redes sociales. Y también suscríbete aquí al canal de Centro de Atenida Espiritual. Para que te lleguen todas esas notificaciones. Quiero aprovechar para darles a todos ustedes gracias. Por pertenecer a esta familia de Centro de Atenida Espiritual. Durante este 2019. Y durante estos 7 años que hemos estado compartiendo contigo enseñanzas. De espiritualidad, metafísica, ángeles. Y por supuesto lecturas de todo esto que te hemos dado durante 2019. Te deseo lo mejor. Que tengas una feliz Navidad. En compañía de todos tu familia. De todos tus seres queridos. Amistades, amigos. Gente de tu trabajo. Que se la pasen muy bien. Que Dios los bendiga. Y que se cuiden mucho en estas fiestas. Para vernos nuevamente este 2020. Y que tengas un feliz año nuevo. En compañía de todos tus seres queridos. Y que llegue para todos y para ti. Una lluvia de bendiciones. Les deseo lo mejor chicos. Pasen unas felices fiestas. Yo soy Estivia. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto en otro video. Bendiciones infinitas chicos y chicas de Fisis. Gracias. Y hasta pronto.